Bienvenidos mis amigos guerreros de la oscuridad, yo soy Edoran y hoy vamos a discutir un poco sobre la naturaleza de nosotros mismos y hablaremos acerca de lo que hemos aprendido acerca del guerrero de luz. El guerrero de luz, o mejor dicho nosotros, somos un ser bastante complejo y contamos con habilidades que superan por mucho a las de otras personas, pero no significa que seamos infalibles o indestructibles. La naturaleza misma del guerrero de luz ha sido el tema de mucha discusión y debate, ya que muestra características no solo inusuales, pero características solo de los asians o de los antiguos de Amaurot. Recordemos que el guerrero de luz tiene lo que nosotros llamamos el eco. De entre la gente que conocemos, no somos los únicos que lo tiene, pero sí somos los que más fuerte tiene este eco. De hecho, el eco que tienen estas otras personas tienen algunas características diferentes a las nuestras. Por ejemplo, Krail puede usarlo para sentir variaciones minúsculas en el éter, o incluso Mikoto puede ver porciones del futuro con su versión del eco. Con la gente que conocemos me refiero a nuestros amigos y compañeros, porque también conocemos a otras personas menos amigables con el eco, como los asians, o por ejemplo a Fordola y a Zenos, que tienen un eco artificial. Después de todo lo que aprendimos en la primera, ahora sabemos que el eco no es más que una fracción del poder de un asian o de uno de los antiguos habitantes de Amaurot. Y hablando de ellos, recordemos a la organización conocida como la Convocación de Catorce. Esta organización se encargaba de muchos aspectos, sin embargo en realidad no sabemos qué es lo que hacían todos los miembros. Tampoco sabemos la historia de esta organización o de sus miembros. Cada uno de los catorce miembros tiene una oficina o un puesto diferente, y por lo tanto una función específica. Por ejemplo, la Jabrea era el orador de la Convocación. Emmett Selk en realidad no sabemos cuál era su posición, pero es creído que él era el líder. Sin embargo, de entre los catorce puestos en esta organización, hay uno especial, pues su ocupación es muy diferente a la de los demás miembros. Mientras los otros tienen su trabajo dentro de la ciudad de Amaurot, y me imagino que algunos de ellos se encargan de investigación o de administración de la ciudad, el trabajo de Asem era el de viajar y explorar el mundo, al mismo tiempo que conocía a un gran número de gente y sus culturas. Esto con el fin de documentar el resto del mundo y el conocimiento que esta gente tuviera. Pero la última y actual persona que ocupó este puesto era diferente, pues tenía la costumbre de hacer amigos en donde sea que fuera. Esto no era parte de su trabajo, pero la personalidad de esta persona no le permitía evitar esto, y terminaba siempre uniéndose a varios grupos de personas. Lo poco que sabemos de esta persona suena muy familiar, pues parece que siempre está ayudando a los demás y siempre se le arrastra a los problemas de otros, aún en contra de su voluntad. Jeje, sí suena bastante familiar. De hecho descubrimos también que esta característica se aplicaba también al lidiar con problemas, pues siempre que Asem trataba de resolver una situación, contaba con la ayuda del gran número de personas que había conocido en el resto del mundo, y a veces hasta declinaba la ayuda de los demás miembros de la convocación. Pero es esta característica de esta persona que lo hace perfecto para el puesto de Asem, ya que su facilidad para conectarse con la gente haría su trabajo más fácil. Pero es también esta misma característica que le metió en problemas con la convocación. Sabemos de por lo menos una vez que esta persona fue censurada o de alguna manera suspendida por la convocación. Me imagino que esto fue resultado de alguna intervención de Asem con algún asunto del mundo, pues se supone que los miembros de la convocación no deben de actuar para prevenir los eventos del mundo, sino que solamente documentarlos. Y al respecto de esto, tenemos registros de un evento que ocurrió cuando Asem intentó intervenir para evitar que ocurriera destrucción sin sentido en algún punto del mundo. Lo poco que sabemos de este evento lo sabemos por una plática entre Emetzelk y el Idibus en la ciudad de Amaurot, antes siquiera de que se escuchara de la calamidad que eventualmente causaría la creación de Zodiarc. Durante esta conversación, Emetzelk y el Idibus discuten que hay un volcán en una isla que ha estado demostrando signos de actividad etérica inusual y por lo tanto se espera una erupción enorme que tal vez destruya la isla completa. Emetzelk describe a la isla como una zona fértil con solo un pueblo en toda la isla. El Idibus dice que esta situación seguramente será el tema principal de la siguiente reunión de la convocación, y Emetzelk dice que está seguro de la respuesta de los demás miembros. Recuerden que la posición de los miembros de la convocación es la de dejar que pasen todos estos eventos y solo documentarlos. Sin embargo, el Idibus dice que ha hablado con Asem acerca de esto y de nuevo parece que él volverá a hacer algo más que solo documentar. El Idibus está preocupado por esto ya que Asem ha sido censurado en el pasado y le preocupa que vuelva a ocurrir. Ante esto, Emetzelk pregunta el método por el cual Asem intentará detener la erupción del volcán. Aquí tenemos una pista muy grande sobre de dónde es que salieron los primals, por lo menos algunos de ellos. El Idibus dice que Asem planea usar a la criatura conocida como Ifrita, creación de la Jabrea. La Jabrea ha estudiado en la Academia Anider y ahí había creado el concepto de un espíritu de fuego llamado Ifrita. Emetzelk dice que también había creado una especie de pájaro inmortal durante estos estudios. Y entonces Emetzelk entiende el plan que tiene Asem para evitar esta erupción. Planea tomar el exceso de éter y con él darle forma a Ifrita, así deteniendo la erupción. Después sería solamente cuestión de mover a Ifrita a otro lugar y destruirla con tal de disipar ese éter de una manera segura. Es una idea ingeniosa y sin duda podría lograr su cometido, pero hace falta algo crucial, el concepto de Ifrita. Recuerden que los antiguos tenían la tecnología para guardar conceptos o pensamientos dentro de recipientes similares a la Horacita, y muchos de estos conceptos se encontraban en el lugar llamado la oficina del arquitecto. ¿Y quién es el jefe de esta oficina? Pues nuestro buen amigo Hitlodeus. De hecho, Hitlodeus era amigo tanto de Emetzelk como de Asem en aquellos tiempos. Por lo que nos dijo la sombra de Hitlodeus mientras visitábamos Amaurot, los tres eran buenos amigos, así que de inmediato Emetzelk supo cómo es que Asem consiguió el concepto de Ifrita. Recuerden que la convocación tenía las intenciones solo de documentar, así que nunca le permitirían a Asem llevar esto a cabo y mucho menos ayudarle. Pero Asem en realidad nunca necesitaría la ayuda de la convocación, es más, estoy seguro de que Asem tenía mucha más gente a la cual pedir ayuda, sobre todo gente a la cual ya había ayudado en el pasado. Cuando aprende esto, Emetzelk entiende que no hay nada que pueda hacer para detener el plan de Asem, así que solamente le pregunta a Elidibus la razón por la que Asem quiera salvar la isla, si incluso alguna de la gente que vivía ahí ya huyó a lugares seguros. Elidibus se toma un tiempo en responder pues intenta dar una respuesta correcta y más cercana a lo que Asem respondió. Dijo Elidibus, si recuerdo correctamente, las uvas que crecen en esta isla son particularmente deliciosas, deben de ser verdaderamente extraordinarias. Ante esta respuesta Emetzelk solo dijo que debería de hablar con sus amigos sobre la importancia de tener prioridad. Un momento, una isla, un volcán, uvas. ¿Asem está tratando de salvar a Wineport en la isla de Billbrand? Las uvas de Baco en Wineport son las que hacen un vino espectacular, esa misma especie de uva que se supone que ya estaba extinta. Ah, qué curioso que Asem haya tratado de salvar las uvas de Wineport, algo que nosotros mismos hemos hecho. Y ese en sí es el siguiente punto. Cuando visitamos a Maurot y hablamos con Hitlodeus por primera vez, él muy específicamente nos dice que el color de nuestra alma le recuerda a alguien que conoció hace muchos muchos años. Y cuando volvemos a rescatar a Istola un tiempo después, nos encontramos con varios cristales con la marca o constelación relacionada con cada uno de los miembros de la convocación. Al no encontrar uno de Asem, nos volvemos a encontrar con Hitlodeus y él nos dice que estos cristales fueron creados por los tres miembros que no fueron golpeados por la ruptura y se crearon todos menos el de Asem. Dice que la función de estos cristales era el de mantener por lo menos una porción de la memoria de estos miembros. Pero Hitlodeus encontró un cristal con la marca de Asem y asume que Emetzelk, al querer recordar a su amigo, creó el cristal en secreto. Por último, Hitlodeus nos da el cristal con la marca de Asem y nos cuenta que este cristal contiene una habilidad o una invocación que el mismo Asem creó y solo debemos de usarlo en alguna emergencia. Y nos dice al fin que ese cristal está donde pertenece. Recordemos entonces cuál era una de las habilidades de Asem, la de llamar a sus amigos cuando los necesitaba. Así que en un momento de necesidad, cuando estamos peleando en contra de Elidibus, usamos el cristal de Asem y llamamos a un grupo de amigos para que vengan en nuestra ayuda. Después de la pelea con Elidibus, le mostramos los cristales para que recuerde a sus amigos de la convocación y pueda irse en paz. Entonces, ¿somos Asem o no? Pues la evidencia y lo que dice Hitlodeus y Emetzelk sugieren muy fuertemente a que sí. Al parecer, somos el trozo del alma de Asem que quedó en la fuente y nos hemos reunido siete veces. Es muy posible que si las reuniones continúan, el alma de Asem se termine y esté completo. Solo el futuro lo dirá. Dejen sus comentarios en la parte de abajo y díganme también si hay algo que les interesa saber acerca de la historia de Orsia. Suscríbanse también para no perderse ningún video de lore. Nos vemos en el siguiente Final Fantasy XIV, lore en español con Edoran. ¡Gracias!